¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a Viernes de Terror. Y para celebrarlo tenemos un huevo gigante con la cara de un zombi. ¡Qué miedo amigos! Antes de comenzar no olvidéis darle un super like a este vídeo y os invitamos a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. ¡Comenzamos! El zombi de nuestro huevo sorpresa acaba de volver a la vida, porque fijaros, su cabeza está saliendo de debajo de la tierra. Seguramente estaría en su tumba y acaba de volver a la vida. ¡Mirad aquí vemos una cicatriz enorme! ¡Tiene su cuello completamente rajado! ¡Vamos a quitar ahora sus horribles dientes! ¡Mirad! Parece que nos está gritando. Lo que más me llama la atención son sus ojos. Fijaros, son de color rojo. ¡Vamos a quitar todas las capas de plastilina! Además, el color de su piel se ha vuelto de color verde. ¡Vamos a quitarlo todo! ¡Wow! ¡Tenemos mucha plastilina en este dibujo! ¡Todo afuera! ¡Vaya amigos! ¡Tenemos muchas sorpresas en este huevo! ¡Vamos a comenzar con la primera sorpresa! ¡Tenemos la carita de un zombi! ¡Wow! Además es una pelota antiestrés. ¡Oh! ¡Su ojo se infla! ¡Wow! ¡Súper divertido, amigos! Además también tiene una cicatriz enorme y unos dientes muy afilados. ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos al día de terror! ¡Me encanta! ¡Siguiente sorpresita! ¡A ver, a ver! ¡Nos ha salido un sobre sorpresa de Camaleones & Co! ¡Me encantan porque son edición maxi! ¡Así que son gigantes! Nos viene el sobre y también un libro donde veremos información. ¡Nos dice que hay 16 camaleón en color azul! ¡Me encanta porque es enorme! ¡Tiene tamaño real! ¡Y también tiene todos los detalles! ¡Además está muy muy blandito! ¡Mirad! ¡Tiene bolitas de corcho dentro! ¡Además también tiene una gran boca! ¡Chas! ¡Chas! ¿Vosotros sabéis información sobre los Camaleones? Son unos animales fascinantes porque son capaces de cambiar su color para poder camuflarse y así los depredadores no podrán verlo. ¡Hola! ¡Soy un camaleón pigmeo de Kenia! Mirar aquí nos aparece con su larga lengua. Con ella puede atrapar insectos para poder alimentarse. Aquí tenemos una fotografía de un camaleón en la realidad. Está intentando camuflarse en una rama de árbol. Me encanta porque con tanta información podemos aprender muchas cosas mientras jugamos. También nos dice dónde vive. En Tanzania, Kenia, Somalia y Etiopía. Y aquí nos aparecen todos los que hay para coleccionar. Tenemos muchísimos camaleones diferentes. ¡Seguimos con las sorpresas! ¡Mirad qué divertido amigos! ¡Tenemos un bote con slime de zombie! El zombie es muy blandito y nos viene con el cerebro abierto. Vamos a destaparlo. En la parte de abajo tenemos el slime que nos ha salido en color naranja. A ver, a ver... ¡Mirad! Está súper viscoso y muy resbaladizo. Ahora tenemos que intentar que este zombie se trague el slime para que después pueda escupirlo. ¡Creo que voy a vomitar! ¡Qué divertido amigos! ¡Mirad, ha vomitado slime naranja! Lo mejor de todo es que podemos darle de comer tantas veces como queramos. Mirad cómo lo absorbe. ¡Y ahora para afuera! Todavía nos quedan muchas sorpresas. Nos ha salido una guarida de villanos de Super Thin Serie 3. Mirad está completamente lleno de detalles. Lo mejor de todo es que tiene sonidos de villanos de villanos. Le tenemos que quitar la cinta protectora. Si pulsamos en la parte de arriba hace sonidos y si le damos al centro se abre la compuerta y aparece nuestro villano. El villano que nos ha salido es un equipo de música. Fijaros en su cara terrorífica. ¡Wajajajaja! Me encanta. También tiene una capa con un dibujito. Lo que más me gusta es que tiene el efecto plateado y sus ojos son amarillos. ¡Porque soy muy malvado! ¡Wajajajaja! Todavía nos quedan muchas sorpresas. ¡Fijaros en esto! ¡Tenemos el cerebro de nuestro zombi! ¡Ups! ¡Está demasiado pegajoso, amigos! ¡Tenemos un auténtico cerebro! ¡Pero en realidad se trata de una pelota antiestrés! ¡Es muy pegajoso y blandito! ¿Qué pensáis que tiene dentro? ¡Yo creo que tiene agua! La verdad es que es muy relajante. ¡Vamos a dejar el cerebro junto a nuestros zombies! ¡Y continuamos con otra sorpresa! ¡Se trata de un sobre sorpresa de combate de gigantes insectos mutantes! En la parte de atrás nos aparecen todos los que hay para coleccionar. Me gustaría que me saliera un escorpión. ¡Es una especie de araña! ¡Nos ha salido en color verde con diferentes tonalidades! ¡Tiene ocho patas! ¡Cuatro en cada uno de sus lados! ¡Y mirad! ¡Por aquí podemos ver su carita! ¡Con unos ojos muy penetrantes y terroríficos! ¡Veamos su información! ¡Su nombre es Spike! ¡Y tiene un ataque de nivel 4! ¡También llamada araña mortal! ¡Esta mutante es una de las criaturas más venenosas! ¡Una sola picadura suya podría paralizar incluso al enemigo más fuerte! ¡Vaya amigos! ¡Se trata de una araña muy peligrosa! ¡Su veneno puede llegar a ser mortal! ¡Aquí nos aparecen todos los que hay para coleccionar! ¡Nos dice que hay 30 insectos en total! ¡Me encanta! ¡Mirad las hormigas mosca también están increíbles! ¡Y ahora sí amigos! ¡Nos queda la última sorpresa! ¡Es un sobre de egipcios! ¡Estos sobres me encantan! ¡Porque hay figuritas que tienen efecto dorado y plateado! ¡A ver cuál nos sale! ¡Una figurita dorada! ¡Qué suerte amigos! ¡Se trata de una figurita muy difícil de conseguir! ¡Así que hemos tenido muchísima suerte! ¡Tiene una armadura egipcia con todos los detalles! ¡También llevaba su peluca característica! ¡Lo que más me gusta es el arma que porta entre sus manos! ¡Es bastante rara! ¡Nunca había visto algo igual! ¡Se llama Superhorus! ¡Y pertenece al mundo de los vivos! ¡En el otro lado tenemos el mundo de los muertos! ¡Y vamos a ver quién era! ¡Dice que es el defensor de la Esfinge de Oro! ¡Genial amigos! ¡Me encanta! ¡Y ya hemos terminado con el vídeo de hoy! ¡Y estas son todas las sorpresitas que nos han salido hoy! ¡Recordad amigos! ¡Me podéis escribir en los comentarios! ¡Cuál de todas estas ha sido vuestra favorita! Y no olvidéis si os ha gustado este vídeo me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba y os invito a suscribiros a Juguetes Chulos y también a Lady Juguetes, mi segundo canal para no perderos ningún vídeo divertido Ahora sí amigos, me despido de vosotros Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas divertidas ¡Un besito! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!